El Comité Estatal del PRD presentó ante el Instituto Electoral de Michoacán una queja contra el Partido Revolucionario Institucional por la instalación de propaganda electoral en tres edificios privados de la capital michoacana. Sergio Messino Morales, secretario de Elecciones del Sol Azteca, indicó que las donas conocidas como Mesh instaladas en inmuebles de la Calzada Ventura Puente, Avenida Lázaro Cárdenas y Avenida Camelinas, además de tener un alto costo, representan un riesgo de seguridad de la ciudadanía. Se calcula que cada una de ellas costó aproximadamente 500 mil pesos. Es una lona especial, pero por lo tanto es importante señalar que dichas lonas ubicadas por el Partido Revolucionario Institucional están prohibidas en la Ciudad de México, ya que en caso de algún incendio o alguna emergencia, esto imposibilitaría a las personas para que pudieran salir. En rueda de prensa también informó que derivado de una queja presentada por el PRD, el IEM solicitó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales integrar un expediente relacionado al evento efectuado el pasado 16 de marzo en las instalaciones de la Confederación Nacional Campesina, donde se entregaron tractores. Consideramos en el partido de la Revolución Democrática que existen elementos para comprobar que en ese evento se entregaron 130 tractores con un valor de 350 mil pesos cada uno. En el PRD presumimos de que se trata de tractores de programas públicos. Respecto a la sanción económica impuesta al PRD por el Instituto Nacional Electoral por no clarificar aportaciones financieras hechas durante la pre-campaña de Silvano Aureles Conejo, Necino Morales dijo que la impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con información de Amanda Bautista, Informa, Guasar TV.